Feliz años hermanos, hoy les voy a enseñar cómo tocar Espíritu Santo por Bará, Quiradimido, pero solo la comenzada, y así comienza. Pones uno aquí, y otro aquí, y los presionas tres veces, y te subes aquí, y pones un dedo aquí, y otro aquí. Y otro aquí, y así. Y otra vez presionado, y te vas para acá, y lo repites. Pero esta vez no vas acá, vas por acá. Y esta vez todo es lo mismo. Ven y son los humanos, ojalá que aprendan y Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!